Hablemos del amor Las horas y los días y hablemos del amor una vez más Hablemos de mi amor y de tu amor De la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor una vez más Que nos importa, que nos importa Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra Que nos importa, que nos importa Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad Hablemos de mi amor y de tu amor De la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor una vez más Que nos importa, que nos importa Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra Que nos importa, que nos importa Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver Que nos importa, que nos importa Hagamos caso de nadie y hablemos de amor De nuestro amor ¡Solviendo! ¡Solviendo! ¡Solviendo!